Buenas señas, pues nos hemos despertado con este par de noticias del día de Goku, Gohan y Goten Day Y es que tenemos un par de cosillas muy curiosas porque tenemos un login bonus que nos dan, no se ve aquí vale Pero es una piedra cada día durante unos poquitos días o unos 5 días o así Y que realmente es hasta el día 8 o 9 que es cuando empieza realmente la celebración del Goku Day Y nos van a dar unos tickets, tenemos unas misiones que cumplir vale, que las tenemos aquí en pantalla Que es básicamente consumir 58 de estamina durante todos estos días, tanto hoy, mañana, pasado o al otro Hasta el día 8 en España, porque como aquí ya sabéis el día 5 del 7, bueno el 7 del 5 vale Porque lo miran al revés los americanos, hasta el día 7 que pone aquí no es exactamente hasta el día 8 en España Por lo cual hoy completando 58 de estamina tenemos un ticket del Dokkan Festival A Mañana completando 58 de estamina es una piedra, pasado 58 de estamina un ticket Dokkan Festival B Otra vez una piedra y luego un ticket de cada por eso, ya digo, consumir 58 de estamina Simplemente esto deriva en que posiblemente, bueno posiblemente no, vamos a tener un dual Dokkan Fest O sea, esto lo que confirma ya en game prácticamente es que vamos a tener un dual Dokkan Fest ¿Quién será? Todo apunta que será Goku y, o sea, Goku Super Saiyan 2, Ángel con transformación a Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta Super Saiyan 2 con transformación a Majin Vegeta Entonces, todo apunta a eso pero Bandei puede sacarse de la manga cualquier otra cosa A lo mejor no es meter un Dokkan Fest de Gohan y de Goten, ¿sabes? Una carta de Gohan y una corta de Goten O yo que sé, una de Goku y una de Gohan y hay un Goten por ahí Bandei puede hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Pero vamos, que todo apunta a eso, hay mucha gente que dice, no, pero es un Goku Day, ¿no? Y está metiendo un Majin Vegeta por ahí en medio Bueno, ya, pero bueno, sí que ha habido un Goku ahí en la ecuación, por lo cual también puede ser No sé, chavales, esto es un vídeo súper corto, ahora grabaré otro más grande, ¿vale? Pero simplemente es eso, avisadlo de esto, que hagáis 58 de estamina, ¿vale? Para la poquita gente que ya me ve y demás Haced los 58 de estamina, darle un poquito de caña al Dokkan Ya digo, que es cuestión de 20 minutos gastar 58 de estamina O sea, no es muy grueso, tres quests y ya lo tienes hecho Y así vais cogiendo tickets, porque claro, esto luego es una oportunidad más para tirar Y conseguir a los personajes de cabeza de cártel, sea quien sean Pero ya digo, yo apuesto por Goku y por Majin Vegeta Nos vemos a las ayes que voy a grabar otro videote ¡Hasta luego!